Para mí la magia tiene la capacidad de crear un imposible, en mi opinión. Mi nombre es Róbala y soy mago. Yo empecé en la magia muy, muy pequeñito, pero porque me tocaba un poquito por rama familiar. Y da la casualidad que Locus Pocus nació cuando yo nací. Y tener un festival tan grande con mago, con una potencia tan internacional, nacional, y poder tenerlo en tu propia ciudad y crecer con ello, me ayuda mucho en el camino de la magia. Hola, soy Miguel Puga, conocido artísticamente como Mago Migue. Soy un mago de gran hada, esta ciudad mágica que me he inventado y me he sacado de mi chistera mágica. Para mí el ilusionismo es la poética de lo insólito. El festival Locus Pocus lleva ya 23 ediciones y estamos muy contentos. Este año ha sido un soldado, se han vendido todas las entradas de todos los espectáculos que hemos propuesto, de los que son de pago, porque también había espectáculos gratuitos, obviamente, en calles, plazas, en barrios. Han venido magos y magas desde Rusia, Francia, Corea del Sur. Yo vivía en Madrid y decidí que no quería envejecer en esa ciudad tan gigantesca y me volvía mi origen a Granada y la transformé en mi mente en gran hada. Creando un festival de ilusionismo que entonces no existía en España. Uno de los más importantes, ahora mismo hay casi 40 proyectos en todo el país. Ya hay dos generaciones que han nacido pudiendo consumir ilusionismo. La vida es más bonita viendo magia. Mi nombre en la magia es Soke. La magia es un sentimiento, en mi caso, ¿vale? Es el sentimiento que se transmite. Simplemente sonrisa de un niño cuando le he hecho los juegos, le decía, ¿esto es algo así? Y me siguen preguntando, ¿pero es que no lo entiendo? Eso es magia. La única persona o cosa que estoy enamorado es la magia. Desde que llevo a mi vida Locus Pocos como certamen internacional de magia, siempre soy voluntario. Recomiendo Locus Pocos totalmente.